Al igual que en otros sectores del casco urbano, el gobierno municipal viene preparando el terreno para el asfaltado de la vía a Piñas Grande, lo que forma parte de los 10 kilómetros más de calles que se asfaltarán en acción coordinada con la prefectura provincial, cuyo titular es el ingeniero Montgomery Sánchez Reyes. De acuerdo a la versión suministrada en el Departamento de Obras Públicas, el gobierno municipal de Piñas en estos momentos está realizando los trabajos preliminares que incluye colocación de tubos, construcción de cajas de alcantarillado, nivelación del terreno y colocación de base y subbase en la vía que une el sector corte de piedras hasta la entrada a las instalaciones de la planta de agua en Piñas Grande. El gobierno municipal realiza estos trabajos por administración directa, utilizando su maquinaria en la colocación de base y subbase, construcción de aceras y bordillos, así como otras obras infraestructurales, tal como se ha realizado en otros sectores como en Abocana y Capiro, en coordinación con la prefectura y los gobiernos parroquiales. Ya están terminados los trabajos en la calle Sucre y Padre Ángel Tinoco Ruiz, paralelamente se siguen mejorando las vías en el sector rural con ayuda del Consejo Provincial y la comunidad.